Música Vamos a tratar de complacer el pedido de una amiga ¿Y se escucha o no? Un, ya, más ¿No se escuchan? ¡Ey, sube! Ahí están los chicos, ¿sabes qué? Que vinieron corriendo, Roy Pupi, orejas Y otro team A ver si se acuerdan, de esta A ver, suene, Vixi A ver, suene, Vixi Vamos a ver En el pecho directo, si se Lejos de su puerta de mis ojos Para que yo no pueda verla Solo su sombra me persigue Bailando con la llave de la Solo su sombra me persigue Bailando con la llave de la Yo siempre le miro al Señor Que eres mi compra en arena Y así seguir destapando Esa sabrosa con la llave de la Y así seguir destapando Esa sabrosa con la llave de la Bendito la llave de la Y así se escuchando Con el rubil de palmeras Por eso duermo borracho, bendito a la boceta, que al despertar su encuentro, corto y rojo y de barbela. ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Moré! Amigos, lloran. ¡Ajá! ¡Aquí te portaba un saludo! ¡Así, mi amor! ¡Ya ha visto el medio que estaba gritando! ¡Aquí está rica! ¡Dale, va! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Los escuchan! ¡Nos vamos! ¡Entonces seguimos, seguimos, seguimos con más ricos tropicales! ¡Lopa! ¡Y sigue todo el sabor! ¡Venimos con otro tema muy saboroso! ¡Y a seguir gozando! ¡Y esto suena, suena y dice! ¡Ají! ¡Upa! ¡Gata! 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 ¡Gracias!